Más de 30 años en Puerto Rico se ha estado litigando bajo el epígrafe Rosalía Vélez versus Departamento de Educación, un pleito de clase en que se reclama el cumplimiento con las disposiciones constitucionales y estatutarias que cobijan a los niños y niñas con diversidad funcional en nuestro país. Poco antes de retirarse de la judicatura, el hoy secretario de Corrección, juez Negrón, designó como comisionado especial al ex juez del Tribunal Supremo, Francisco Rebollo, nombramiento que fue ratificado por la jueza que actualmente maneja el caso, la Honorable Aileen Navas. Y cuando el ex juez Rebollo presentó en noviembre del año pasado su informe con recomendaciones, por primera vez pareció visible el fin de este litigio tan amargo y tan extenso. Recomendó el licenciado Rebollo López que se diera por admitida la negligencia del Estado, algo que habían estado exigiendo los demandantes durante mucho tiempo, y que se relevara a las partes demandantes de tener que demostrar el vínculo causal entre los daños sufridos y la negligencia del Estado, de tal forma que solamente quedara por adjudicar lo que cada parte había sufrido y en cuanto debía ser recompensado. La semana pasada recibimos la muy lamentable noticia de que la jueza Navas no acogió la totalidad de las recomendaciones del licenciado Rebollo y que ha determinado que cada una de las partes en el pleito tendría que incoar una reclamación por separado y someterse al extenso, costoso y azaroso trámite de demostrar el vínculo de la negligencia del Estado con los daños que hubiera sufrido, todo esto en las condiciones tremendamente privilegiadas que disfruta el Estado en nuestros tribunales. El resultado de esta determinación de la jueza Navas es que el pleito que durante mucho tiempo se ha estado litigando a nombre de cientos de miles de estudiantes, actualmente hay 130.000 niños y niñas en el registro más aquellos que han entrado y salido durante estas tres décadas, se ha convertido para efectos de adjudicación de daño en apenas el litigio de quizás 80, 90, quizás 100 reclamantes dando al traste con tres décadas de litigación e imponiéndole a esas familias la carga que muchos no podrán asumir de tener que iniciar un pleito cada uno independientemente. Me parece que esta desafortunada decisión debe ser repudiada por todos los que tengan el más mínimo sentido de justicia en el país. Lo que ha hecho la jueza implica un retroceso de décadas y representa además una noticia desesperanzadora. Si no hay, después de 30 años, la posibilidad de que estas familias reclamen lo que constitucional y estatutariamente les compete, entonces ¿qué nos queda? ¿Qué fe puede haber en el sistema judicial en Puerto Rico? Por lo tanto, exhorto a todos los compañeros a que se hagan eco de los reclamos de las familias y que esperemos, confiemos en que la reconsideración que oportunamente se presentará por los demandantes en el caso, haga, llegue al corazón y al sentido de justicia de la jueza.